Creo haber entendido que ha hablado usted de banderas. La semana pasada el presidente de su partido llevaba en la mascarilla el símbolo de la brigada paracaidista. Tengo algunos amigos paracaidistas que no cesaban en su cachondeo, viendo cómo llevaba el símbolo de la brigada alguien que hizo todo lo posible para librarse del servicio militar y que efectivamente se libró de hacer el servicio militar. Pero lo que dijo el señor Abascal era importante. Se quitó la careta, si no la mascarilla. Dijo que este gobierno era el peor en los últimos 80 años, reivindicando abiertamente que prefería a los gobiernos de la dictadura. ¿Sabe lo que a ustedes les gustaría? Que en este país tuviéramos una justicia como en la dictadura, que persiguiera a los demócratas. Por eso ustedes proponen abiertamente la ilegalización de partidos políticos, del Partido Nacionalista Vasco, de Bildu, de Esquerra Republicana de Cataluña, de nosotros mismos. Y le reconozco una cosa. Cuando les llamamos fascistas nos equivocamos. Porque ustedes son una cosa mucho más cutre. Son la derecha de toda la vida que pretende tapar sus complejos con símbolos militares en las mascarillas. Señora Alona Choclán. Nos veremos en la siguiente sesión de control, señor vicepresidente. Señor vicepresidente, segundo del Gobierno. Como caballero retado, señoría, me toca elegir las armas. La palabra. Gracias. 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 Gracias.